Y en otras notas, más de 400 inmigrantes llegaron la noche de este miércoles a la frontera panameña. Actualmente hay en Panamá 3.400 migrantes y en las últimas dos semanas, explicó el ministro, han ingresado 2.000 migrantes extracontinentales y haitianos, familiares de familias enteras con mujeres embarazadas y niños que arriesgan la vida al caminar por la buscosa selva por más de 10 horas. Las declaraciones del ministro Pino se dieron en la pequeña comunidad de Bajo Chiquito, en el área fronteriza con Colombia. Con la apertura de la frontera ha habido un aumento de los inmigrantes que vienen del sur, de los países del sur del continente. Puedo decir que lo que va del año van 7.000 inmigrantes que han pasado por Panamá. Parte de esto lo tenemos aquí. Actualmente tenemos un parte de aproximadamente 3.400 inmigrantes en Panamá. Este aumento considerable, repentino, se debe a la apertura de la frontera. De lo cual el día anoche llegaron 442 inmigrantes a Bajo Chiquito. Hoy fuimos con equipo a evaluar la situación porque al trato humano de los inmigrantes que tienen, pasan por nuestro territorio panameño mediante un flujo controlado hacia el norte. La intención es respetar los derechos humanos y aquí con el Ministerio de Salud vamos a dar el trato que corresponde, como siempre lo hemos realizado con la pandemia a estos inmigrantes con este flujo controlado hacia el norte. Nos impresionó mucho la cantidad de niños y de mujeres embarazadas, así que nuestro equipo de salud de la región de Darien ya está organizado para ofrecer la atención no solamente a los niños, a las mujeres embarazadas y a todo que amerite atención médica y atención integral de salud. La operación Mantus, donde desplazamos más de 80 unidades convertidas en 6 patrullas de operaciones de selva que están asegurando este tránsito irregular y evitando que las personas inmigrantes irregulares sean víctimas de robos de sus celulares, de hurto de sus mochilas, de su ropa y de su dinero también. Hemos llevado ante las autoridades y junto con el Ministerio Público hemos hecho operaciones contra las personas que delinquen y amedrentan a los migrantes irregulares en la selva.